Bienvenidos a Japón Delicioso. La receta de hoy es encrutido de pepino con aceite de ajonjori. Uso solamente un pepino porque yo no como mucho. Pero en receta de este canal voy a poner por tres pepinos. Condimentos son cuatro de este. Salsa de soya, aceite de ajonjori o sésamo, azúcar y sal. Pues uso azúcar de color marrón pero cualquier azúcar está bien. El olor delicioso del aceite de sésamo es muy apetitoso. ¿Verdad? Así se conviene como un aperitivo y cuando no tienes apetito puede ayudar a abrir tu apetito. Vamos a empezar. Primero cortar los extremos del pepino. A propósito, ¿haces como este? Pues dicen que es mejor de hacer este porque viene la espuma de amargo. Yo no hago porque no noto del cambio del sabor. Así normalmente no hago. ¿Haces o no haces? Enséñame en comentarios, por favor. También dime de dónde eres. Es que me interesa mucho la cultura tuya. Cortar pepino en formas irregulares. Una pizca de sal en cada pepino. Frotear los pepinos con sal. La bolsa de plástico. Metemos ingredientes. Dos cucharaditas de salsa de soya. Una cucharada de azúcar. Una cucharada de aceite de ajonjón. Meter pepinos. Cerrar la bolsa. Frotar la bolsa hasta que absorbe el azúcar. Cuando el azúcar está desolvado, agitar la bolsa para mezclar los condimentos. Expulsar el aire. Cerrar la bolsa completamente. Dejar en la nevera durante cuarenta minutos. Después de cuarenta minutos en refrigerador. Pepinos están empapados bastante de condimentos. Y brillante. Y huele bien. También usando palillos para retirar el pepino. Porque quiero conservar este condimento para el otro plato. Aún no he decidido cuál plato. Está lista. Si te gusta el chile. Se queda muy bien. A ver. Mira, mira. Muy rico. Si te ha gustado el video, dame un like. Suscríbete a mi canal. Deja tu comentario. Y comparte con tus amigos en redes sociales. Y también sígueme en Instagram y Twitter. Muchas gracias. Un besito desde Japón. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.